Buenas tardes. Hoy quiero saludar muy especialmente a todos los poetas paraguayos, ya que hoy es 11 de octubre, Día del Poeta Paraguayo. Y les quiero leer una poesía de mi autoría que está en mi sexto libro, Antología Poética, editado en 2013. Este poema se llama Mis Poetas y Yo. Estaba yo colgando desganada del péndulo oscilando en perdido tiempo. De pronto rasgó un estruendo de la nada. Eran las oscuras golondrinas de Becker en bandada. Me asomé curiosa a la ventana al percibir efluvios aromados. A tiempo de ver desde el jardín a Martí contemplar su rosa blanca. Salí frenética hasta el patio. Tropecé con una mujer de ondas pupilas color esmeralda que un tibio beso llevaba en la boca. Muy bajito, susurró Manu. Pasa, no le hables, ella está loca. Me regocijaba con mi suerte hasta hallar a Amado al borde de la muerte. Apenas en él bullía de la vida un haz. La apuntaba con el dedo. La increpaba. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Vagaba por el jardín Pablo con aire taciturno. Encontró escondidas en la pluma un puñado de letras y las llevó para su poema veintiuno. Pesa flotaba sin tocar con los pies el suelo. Ahora era el hijo y el padre. De sudor perlada la frente había hallado un tálamo de rosas en la muerte. Yo seguía avanzando por el jardín. Me detuve a ver a la anciana. Mistral, para piececitos azules, tejía afanosa medias de lana. Por fin dormiré en paz en este mojado portal. Por fin dormiré en paz en este mojado portal. Repetía Alfonsina cubriéndose con una manta de sal. Yo espiaba anonadada a tantos seres reales que desperté azorada de seguir en mis cabales. Un abrazo a todos los poetas paraguayos en este día que para nosotros es muy especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!